Música Bienvenidos a este programa Ventana Pública donde hoy vamos a hablar del municipio de San Bartolomé de Tirajana nos acompaña el concejal de Nueva Canaria, Eulogio Rodríguez Bienvenido a este programa Bienvenido, gracias Eulogio Hernández Eulogio Hernández, estaba ahora con la duda Eulogio Hernández y no es la primera vez que me pasa esto contigo Eulogio Hernández Eulogio, se ha cumplido un año de legislatura en San Bartolomé de Tirajana ¿Cómo valoran ustedes de Nueva Canaria este primer año? Bueno, el primer año de legislatura del gobierno municipal no ha estado allí donde las necesidades de nuestro municipio desean que esté es decir, esto, lógicamente, la opinión de Nueva Canaria es que el grupo municipal de San Bartolomé el Partido Popular ha suspendido durante este año, ha suspendido esta legislatura porque las necesidades que tienen los ciudadanos de nuestro municipio están todavía por cubrir y aún más argumentos de por qué este suspenso es porque, bueno, este grupo de gobierno llegó con soluciones para todo y no ha dado soluciones a nada eso por un lado y por otro lado, pues, diferentes problemas que han ido creando este mismo grupo de gobierno durante todo este año que al fin y al cabo tenemos un municipio, en verdad, con problemas arrastrados de años anteriores pero a esos problemas ahora hay que sumarle los problemas que este grupo de gobierno está creando a nuestro municipio por lo tanto, no puede ser otro que un suspenso, digamos, la evaluación que se le puede dar a este grupo de gobierno y al Partido Popular en San Bartolomé de Tirana Ustedes no se han mostrado partidarios al proyecto Maspalomas 50 Hombre, vamos a ver, todo lo que se puede hacer publicidad y todo lo que puede hacer, pues, de alguna manera que nuestro municipio, nuestra zona turística principalmente, Maspalomas, tenga presencia fuera de, incluso fuera de nuestra tierra fuera de Canarias, pues, creo que bienvenido sea Ahora bien, otra cosa muy diferente es de qué cosas llevemos, es decir, cuál sea el procedimiento para poder llevar esto a cabo Nuestro alcalde está continuamente y si él lo dice, así será, que no hay dinero, que hay que ir recortando por todos lados pero nosotros no vemos que esos recortes sean de manera objetiva y hablando de Maspalomas 50 te pongo dos ejemplos muy claros Se han contratado a una persona para llevar un poco la gestión de todo este Maspalomas 50 que se le ha pagado 18.000 euros cuando nosotros entendemos que dentro del Ayuntamiento hay técnicos, sobre todo en la Consejería de Turismo para poder llevar este trabajo a cabo sin ningún tipo de problema gente con una preparación importante, gente con, digamos, unas cualidades inmejorables para poder llevar también a cabo todo este trabajo y no se ha creído así desde el grupo de gobierno y se ha ido a contratar a una persona externa No entendemos si es que hay que estar ahorrando por un lado y tirando por el otro Aún más también se contrata a una empresa y se le paga 18.000 euros para llevar todo lo que tiene que ver con el trabajo de publicidad Nosotros no podemos estar de acuerdo con esto en los tiempos que corren y por lo tanto así lo hemos manifestado y así pues seguiremos de alguna manera fiscalizando qué trabajo se está llevando con todo esto en Maspalomas 50 que nosotros en definitiva lo que creemos es que es algo que ha creado el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez para de alguna manera pues ir colando algunas facturas por algún lado o ir colando algo que le quedó pendiente que no ha podido hacerlo por medio de este Maspalomas 50 Esto en definitiva tal y como se está haciendo entendemos que en principio podía ser algo beneficioso para nuestro municipio pero tal y como se está realizando hasta el día de hoy creemos que es vender humo al principio y hasta el día de hoy repito es lo que nos está pareciendo porque no estamos viendo ninguna otra repercusión fuera de nuestro municipio con este Maspalomas 50 Tú estuviste presente en la presentación del plan de modernización turística ¿Qué te pareció? Hombre pues te digo lo mismo que en la anterior pregunta todo lo que venga para San Bartolomé todo lo que venga a mejorar nuestro municipio en este caso también la zona turística y creo que todos sabemos que nuestra zona turística necesita una inversión importante necesita una recuperación de determinadas infraestructuras así sean privadas como públicas en este caso pues la planta alojativa actual no está a la altura de las necesidades de los turistas que nos visitan tendremos que recordar que tenemos una planta alojativa que es antigua que necesita una remodelación que necesita adecuarse a las nuevas peticiones de nuestros visitantes y creemos que es una oportunidad de poder hacerlo es poner un ejemplo hay determinados complejos y en este caso muchos si hablamos de la planta alojativa antigua que no puede ofrecer al cliente del todo incluido muchísimos clientes que nos visitan solicitan ser atendidos bajo este sistema tener todo incluido dentro del complejo pues bueno, esto es una de las soluciones que se puede dar con este plan de modernización y lo que nos deja alguna duda es determinadas zonas comerciales que también se acogen a este plan de modernización y ahí yo creo que hay que hilar muy 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 fino para bueno, para hacer objetivos y que todos los propietarios de determinadas zonas y hablamos de zonas comerciales tengan las mismas oportunidades Ustedes han emitido han publicado una nota hombre, bastante dura en cuanto que pone ustedes consideran que el municipio está paralizado debido a la actitud dictatorial de su alcalde ¿por qué denominan actitud dictatorial del alcalde? hombre, porque bueno todos los ciudadanos y ciudadanas de San Bartolomé de Tirajana para bien o para mal conocemos cuál es la forma de actuar del alcalde de Marcolio Pérez Sánchez que es una forma de actuar entendemos nosotros de manera dictatorial sobre todo sobre todo en momentos puntuales el alcalde no deja que ningún concejal tenga la autonomía que debería de tener porque entendemos que que los concejales sobre todo concejales que tienen delegadas en diferentes concejalías deben de tomar decisiones entendemos que hay decisiones de una envergadura mayores a otras donde quizás pues se necesita un consenso entre el mismo grupo de gobierno y la última palabra también así hay que decirlo la debe de tener el alcalde pero entendemos que que hay otras decisiones que son decisiones podemos llamarle de rutinas y diarias donde también las fiscaliza el alcalde por lo tanto eso lo único que está haciendo es que la administración sea más lenta que las soluciones a los vecinos cueste más y yo pues decía en esta semana también en otra entrevista que no es que eso lo diga únicamente Nueva Canarias creo que con cualquier colectivo cualquier asociación cualquier club deportivo que puedas hablar te dice que se han reunido con los diferentes concejales pero que nunca dan una solución definitiva sino a la espera de hablar con el alcalde creemos que no es la mejor forma de solucionar los problemas creemos que hay otras fórmulas donde estos concejales deben de tener una opinión y también deben de tener un margen para tomar una decisión el alcalde no deja que sea así y por eso Nueva Canaria pues dicta a este señor a Marco Aurelio de dictatorear en determinadas ocasiones Ustedes escriben que incluso donde colocar un simple bombillo Si, por eso te decía que hay decisiones que nosotros entendemos que son decisiones de una envergadura superior y otras que no pues ahí entraría pues que en decisiones que no tienen digamos mayor mayor enjundia que tomarlas sobre la marcha y darle una solución rápida no se le puede dar porque bueno los concejales no se atreven ninguno de ellos a tomar decisiones si no si no está pues el visto bueno del alcalde Publican también trabajadores atemorizados por miedo a perder su puesto de trabajo ¿Por qué dicen esto? Esto viene un poco a raíz de todo el problema que el problema grave que tiene el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana principalmente con los trabajadores que pertenecían a algunos de ellos y siguen perteneciendo a otros a la empresa Perfale La empresa Perfale es una empresa de gestión de servicios que tenía personal que hacía trabajos al Ayuntamiento en servicios que se contrataban es decir no se contrataba el personal se contrataba el servicio y a través de ese servicio las personas realizaban su trabajo bueno pues por que las cosas no se hacían como se debieron y no es ahora sino esto viene de tiempos anteriores muchísimas de estas personas han demandado al Ayuntamiento los juzgados le han dado la razón a los trabajadores y bueno y ahora pues están llegando los graves como decía anteriormente los gravísimos problemas que se está encontrando el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana el alcalde está intentando negociar con algunos de ellos a títulos en particular por lo menos esas son las noticias que a nosotros nos llegan y bueno y parece ser que no se está llegando a un acuerdo parece ser que los trabajadores exigen como el derecho que tienen que es ser indemnizados por una parte y por otra parte pues seguir trabajando en el Ayuntamiento y esa nómina digamos ya deja de pagársela a su empresa y tendría que pagársela al Ayuntamiento nosotros digamos toda la oposición y solicitamos un pleno extraordinario al alcalde a Margario Pérez se celebró ese pleno en el cual nosotros le solicitamos pues de alguna manera estar presentes en esas mesas de negociación con los trabajadores no accedió es decir no quiso no quiso que los grupos con representación municipal estuviésemos presentes él sabrá por qué sabrá si esconde algo y bueno y de alguna manera nosotros pues lo que tratamos también en esa nota es decir que hay trabajadores con miedo es decir eso yo creo que a nadie en San Bartolomé se le esconde porque los trabajadores tienen miedo de que si se les va a parar o no se les va a parar por tener un carnet que sean afiliados o que sean cercanos al Partido Popular o que sean cercanos a otro partido por lo tanto hay trabajadores con miedo en San Bartolomé Tirajana y de alguna manera al alcalde pues negándonos negándole a la oposición esa posibilidad de estar presente en las mesas de negociación pues bueno de alguna manera lo que hace es garantizar lo que nosotros podemos decir es decir no entendemos el por qué el alcalde quiere esconder qué es lo que se va a tratar con los trabajadores y trabajadores atemorizados sí hay trabajadores atemorizados y trabajadores con miedo en San Bartolomé Tirajana ¿cree usted que habrá un ERE en el Ayuntamiento de San Bartolomé? sin ningún tipo de duda no duda que habrá un ERE en el Ayuntamiento de San Bartolomé previo al ERE que es lo que se está haciendo actualmente se está haciendo la RPT la relación de puestos de trabajo y yo te pongo un simple ejemplo a las personas que nos pueden estar escuchando las personas que nos pueden estar viendo en esa mesa de trabajo de la relación de puestos de trabajo el alcalde pagó una gratificación a determinado personal liberado de determinados sindicatos para elaborarla es decir no nos parece la forma más objetiva no nos parece donde todos los trabajadores tengan las mismas oportunidades y Nueva Canaria entiende que lo que se está realizando actualmente es la previa para realizar un ERE en San Bartolomé de Tirajana por lo tanto los trabajadores tienen que estar de alguna manera pues activados de qué situación es la que está preparando el grupo de gobierno en San Bartolomé de Tirajana y si ustedes estuvieran gobernando también no hubiera habido un ERE bueno yo creo que la te agradezco que me hagas esa pregunta porque a todos los vecinos de San Bartolomé hay de alguna manera que volver un poquito a la legislatura pasada cuando la nueva la nueva no la entrada de agrupación de vecinos Partido Popular al grupo de gobierno en la anterior legislatura se estaba negociando o se está más que negociar se estaba de alguna manera viendo cuál era el proceso para que el problema que se le estaba viniendo encima al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pudiera tener un freno vamos a ver el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en ese momento tenía un problema grave que actualmente es mucho más grave que en aquella época porque estaban llegando demandas a favor de los trabajadores y no se podía soportar el número de personal que en principio tenía el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana entonces con un bufete de abogados especialistas en todo este proceso de personal se estaba intentando de llegar a un acuerdo de cómo cómo hacer el proceso y te doy un dato el el Ayuntamiento de Galdar el Ayuntamiento de Galdar recuerdo que el alcalde y la primera teniente alcalde estuvieron en esas reuniones de ver cómo era el proceso pero San Bartolomé Tirajana a diferencia de Galdar San Bartolomé Tirajana no iba a parar a ninguna persona ese era el proceso que se estaba llevando a cabo se iba se tenía varios frentes es decir jubilaciones anticipadas personas que podían ir durante dos años al paro y luego volver a su puesto de trabajo es decir se llevaba una serie de medidas en el cual se garantizaban todos los puestos de trabajo recuerdo como te dije anteriormente que eso fue justo en la época de entrada de de Marcolero Pérez Sánchez en el gobierno en el gobierno municipal se hace el reparto se vuelve a hacer un reparto en ese momento porque habían dos partidos gobernando y en ese momento pasaron a gobernar tres se hace un nuevo reparto de las concejalías y la agrupación de vecinos Partido Popular tiene la concejalía de personal bueno ya lógicamente hay que contar con ese partido con ese concejal para ver de qué manera se lleva a cabo todo este proceso que ya estaba en marcha y recuerdo porque no solo estaba yo sino habíamos varios compañeros las palabras del alcalde actual de Marcolero Pérez Sánchez fue déjenme un mes que en un mes soluciono yo el problema del personal que le dejaran un mes y nos olvidésemos de este digamos de este bufé de este gabinete de personas expertas que estaban de alguna manera llevando llevando todo este tema bueno se le dejó el mes pasó el mes pasó un año pasó dos se fue seis meses antes cinco meses antes del grupo de gobierno lleva un año gobernando lleva un año gobernando el problema ya es mucho mayor porque fíjate desde lo que ha pasado desde aquella época hasta la época de hoy todas esas demandas que han llegado al ayuntamiento se hubieran parado desde aquel momento desde aquel momento se hubieran parado desde cuando el ayuntamiento podía haber entrado en un proceso de regularización de todas esas personas se hubieran parado de las demandas pues no ha sido así todas esas demandas han llegado al día de hoy y me atrevo a decir que es el el problema más grave que tiene este ayuntamiento todo el problema de personal porque al día de hoy se pone se pone hasta en peligro el personal laboral y hasta el personal funcionario del ayuntamiento de San Bartolomé Trijana por no haber hecho las cosas en su momento y el único responsable de eso es el alcalde actual el único responsable es Marculerio Pérez Sánchez por esa decisión que tomó en su momento y dejar que las cosas siguieran no entendemos el por qué eso se ha hecho así te decía anteriormente que solicitamos un pleno extraordinario y no nos ha dado la oportunidad de estar presente en la mesa de negociación tampoco sabemos por qué entendemos que el que no quiere de alguna manera mostrar sus cartas es que algo esconde y bueno y en ese trabajo estamos a ver qué es lo que pasa con todo este problema de personal que tiene el ayuntamiento de San Bartolomé Trijana pero creo que el alcalde ha dicho en diferentes medios que no se iba a despedir a nadie sí pero es que estamos acostumbrados de este alcalde que diga una cosa y haga otra ojalá que así sea ojalá que así sea desde Nueva Canarias lucharemos porque eso sea así pero me temo mucho me temo muchísimo después también de oír unas declaraciones en estos últimos días del concejal de deporte y servicios sociales donde en servicios sociales se han cerrado varios servicios y eso ha conllevado también se han cerrado servicios y se han parado el personal y bueno y termina diciendo esto fue en una entrevista y termina diciendo el concejal que bueno que se han de alguna manera conseguido a las expectativas que tenían al principio de la legislatura si las expectativas eran cerrar servicios y parar personas pues bueno yo no sé a qué es lo que se está jugando si es decir una cosa y hacer otra o es que realmente lo tenían previsto al principio de la legislatura ¿en qué estado se encuentran los trabajadores de la empresa Perfalera? bueno como te decía anteriormente los trabajadores de la empresa Perfalera actualmente están pendientes muchos de ellos de qué es lo que se va a hacer tienen una sentencia también muchos de ellos en su poder donde hay que indemnizarle y tienen que pasar digamos a ser trabajadores del ayuntamiento digamos que debe más que ser trabajador del ayuntamiento es el ayuntamiento ahora quien tiene que pagar su nómina no la empresa Perfalera y por lo tanto si es así dejar de pertenecer a la empresa Perfalera y pertenecer al ayuntamiento sin llegar a ser funcionario lógicamente porque para eso se necesita pasar un digamos una selección pero los trabajadores están a la espera es decir los trabajadores están a la espera a ver cuál es la contestación de este de este grupo de gobierno a esa sentencia que ellos tienen están a la espera y también están viendo en determinadas ocasiones que hay determinados trabajadores que se les indemniza es decir a unos sí a otros no no entendemos el por qué se está haciendo de esa manera nos preguntamos si es que hay que tener un carnet del Partido Popular para que te puedan indemnizar a unos sí y a otros no porque lo lógico y es ser objetivo sobre todo cuando estamos hablando de personas es que todos tengan las mismas oportunidades y en este caso algo más que una oportunidad porque cada uno tiene su sentencia en el cual condenan al ayuntamiento a la indemnización y a que se costee su nómina por lo tanto a la espera están no solo los trabajadores de Perfalet sino nosotros como oposición y como grupo representante de vecinos en San Martomé de Tirajaná cuál es la decisión de este grupo de gobierno el alcalde ha dicho que el ayuntamiento tiene uno de los menores de los déficits más pequeños de la eje de Garcanal y que la situación económica es bastante buena sí contradictorio es decir es contradictorio que diga el alcalde que el ayuntamiento tiene con respecto principalmente con respecto a la mayoría de los ayuntamientos de los municipios de nuestra tierra pues una situación privilegiada una situación donde el último pleno el último pleno de la anterior legislatura hay un certificado de tesorería donde dice que se tiene en torno a 70 millones de euros de liquidez en los bancos es decir el saldo a esa fecha en los bancos del ayuntamiento de San Martomé de Tirajana era en torno a los 70 millones de euros 69 millones de euros y el alcalde pues bueno así también lo reconoce en determinadas ocasiones y la consigna porque ya no no es una opinión sino la consigna a los concejales es que todo es problema heredado es decir todo problema que surge actualmente en el ayuntamiento de San Martomé de Tirajana es un problema heredado oye o una cosa u otra heredas un ayuntamiento con una liquidez que yo no digo que sea de la mejor pero seguro que está entre los mejores municipios de nuestra tierra y por otro lado todos los problemas es que no es la herencia que hemos recibido mira no usted si dice que es la herencia que ha recibido está mintiendo porque por otro lado está usted pues de alguna manera diciendo que tiene un ayuntamiento saneado y que tiene un ayuntamiento con liquidez bueno pues algo ha tenido que ver las corporaciones enterales para que eso sea así y te digo eso es así porque en el 2008 creo recordar que fue en el 2008 empezó un plan de ajuste de determinadas partidas municipales para que al día de hoy podamos decir que el ayuntamiento de San Martomé de Tirajana es un ayuntamiento saneado y un ayuntamiento saneado heredado heredado de la anterior legislatura Ustedes han mostrado también su preocupación por el plan general ¿no les parece bien que se haya trasladado al gobierno de Canarias? No todo lo contrario si nos parece nos parece una idea acertada nos parece una iniciativa acertada lo que tenemos dudas tenemos dudas de algunas circunstancias porque y también lo dice la nota no solo las tenemos nosotros como concejales de la oposición en el ayuntamiento de San Martomé de Tirajana sino esas dudas también las tienen los mismos concejales del Partido Popular que gobierna digamos que nosotros lo único que pedimos es transparencia un documento que no solo tiene que ser tener transparencia cuando cuando se se expone al público sino es un documento que tiene que tener transparencia cuando se está realizando y cuando se está haciendo cualquier gestión que tenga que ver con el plan general por lo tanto lo que solicitamos al Partido Popular agrupación de vecinos al grupo de gobierno de San Martomé de Tirajana es transparencia en el plan general porque no olvidemos que ya este plan general en San Bartolomé de Tirajana en su momento pues tuvo tuvo unas consecuencias que yo creo que desde que pasó aquella famosa y conocida por todos moción de censura y parece ser que todo a punto en su momento que fue por el plan general este municipio se quedó encallado hasta me atrevo a decir hasta el día de hoy Ustedes han quejado por la situación de algunos concejales que si le tienen dedicación total dedicación parcial ¿qué problema ven ustedes? Hombre vamos a ver dado los tiempos que corren dado la situación económica que tenemos yo creo que por ética personal que haya determinadas personas cobrando doble sueldo es decir que están cobrando el sueldo de concejal y también estén cobrando un sueldo en sus respectivos trabajos particulares de cada uno y yo digo un sueldo por lo siguiente en principio cuando se llevó a pleno la aprobación de que creo que recordar que eran cinco concejales pudieran seguir realizando el trabajo en su vida profesional anterior era de manera residual nosotros entendemos que si es de manera residual era para terminar algo que ya tenían empezado y de alguna manera tenían que terminarlo y nos parece lógico y legítimo ahora bien lo que no nos parece ni lógico ni legítimo ni normal y dado la situación que viven todos los ciudadanos no solo nuestro municipio sino nuestra tierra es que determinados concejales y nos han llegado los rumores que así es nos han llegado los rumores que así es estén haciendo pues unos trabajos que nada tienen que ver con trabajos residuales es decir con que están pues de alguna manera realizando nuevos trabajos y si eso es así si eso es así y los rumores que nos han llegado son ciertos creemos que no es lógico y no es de recibo que se esté haciendo porque ya cobran su sueldo de concejal y con ese sueldo tendrán que apañarse y si quieren realizar trabajo fuera del ámbito municipal pues bueno que dejen su acta de concejal y lo hagan que están en su plena libertad para hacerlo y entendemos que no están presionados por nadie para poder estar realizando estos dobles trabajos porque tampoco creemos y tampoco entendemos que debe ser así porque siendo concejal y siendo un representante de la administración en este caso también te puede condicionar parte del trabajo que tú hagas a nivel particular La piscina del tablero ha tenido problemas últimamente y le han echado la culpa a ustedes creo que durante la etapa de Nueva Canaria estuvo tres años cerrada ¿Qué es la opinión de ustedes? Sí, bueno una vez más es decir una vez más anteriormente te decía que los concejales cualquier entrevista cualquier conversación que tenga con cualquier persona pues siempre alude a la herencia a la herencia que han heredado esto mal cuando es todo lo contrario ya quisiera cualquier grupo de gobierno llegar a un a un gobierno municipal y encontrarse la herencia que se ha encontrado yo también en estos días daba un dato en este año de legislatura ha sido el año en que menos yo creo que el dato es de los últimos 15 años creo recordar el año en que menos se ha gastado el ayuntamiento de San Bartómez de Tirajana y te digo que el dato es de los últimos 15 años en asfalto es decir en asfalto teniendo en cuenta lo extenso de nuestro municipio teniendo en cuenta que tenemos una zona turística importantísima la más importante de Canarias tenemos muchísimas carreteras tenemos muchísimo día a día pues en asfalto en este último año y es el dato te repito de los últimos 15 es cuando menos se ha gastado en el ayuntamiento de San Bartómez de Tirajana en el municipio de San Bartómez de Tirajana ese dato creo que es importante y ese dato quiere decir que si no se ha gastado un asfalto es que no ha hecho falta y si no ha hecho falta es porque las carreteras estarían en buenas condiciones siempre con algunas excepciones que eso es normal pero bueno es un dato para estos que hablan mucho de la herencia para que hablen un poco menos de la herencia y hablen un poco más de solucionar los problemas de nuestro municipio y te decía esto porque me has preguntado por la piscina del tablero y se han dedicado también es decir hasta en la nota de prensa que mandan pues hacer de manera cronológica todos todos unos detalles de que ha pasado con la piscina en la anterior legislatura cuando si la piscina efectivamente tiene un problema actual pues nada no pasa nada es decir la obra está realizada por una empresa que esa obra tiene una garantía se le pide la garantía a la empresa y que y que repare lo que está dañado ni más ni menos pero bueno continuamente volvemos a que los problemas siempre son de los anteriores y demás es decir no sabemos cuándo va a parar esto porque es que ya llevan un año gobernando y ya está bien de tanta herencia ya está bien de echar la culpa a los anteriores oiga acata usted los problemas que tiene y tira para adelante y bueno y la piscina del tablero han dicho que en 15 días pues estaría funcionando de nuevo nosotros lo que no entendemos de la piscina del tablero es por qué se ha hecho ahora cuando en la concejalía se tiene conocimiento de estos de perfecto desde el mes de enero y no entendemos por qué se ha esperado el verano para hacerlo cuando en verano hay muchísimos más usuarios que en invierno y bueno se ha esperado ahora no sé cuál es el problema por qué se ha esperado ahora quizás ellos tendrán sus razones por qué no lo han hecho pero hablando desde el desconocimiento entendemos que mejor hubiera sido haber hecho la obra haber solicitado a la empresa de haber hecho la obra en invierno y no ahora en verano pero bueno repito tendrán sus razones las explicarán pero hasta el momento no las han explicado también han criticado ustedes el festival regional de folclore que se haya convertido en un festival insular más o menos sí yo creo que es una falta de sensibilidad con lo nuestro es decir hay que tener en cuenta que el festival regional de folclore digamos que a nosotros a San Bartolomé de Tirajana y dentro del marco porque siempre se hacía dentro aunque se hacía de manera independiente siempre se hacía dentro del marco de las fiestas de San Fernando digamos que el festival de folclore el festival regional de folclore era un acto que nos diferenciaba que nos hace diferentes de hecho era la 32 edición a realizar que no se ha podido realizar porque se lo han cargado se lo han cargado y lo han querido de alguna manera pues enmascarar con un festival insular que nada tiene que ver que nada tiene que ver con el festival regional porque el festival regional digamos que yo tenga conocimiento creo que era el único que quedaba a nivel regional es decir en nuestra tierra el único festival que reunía un grupo folclórico de cada una de las islas para de alguna manera para exponerlo dentro del marco de las fiestas de San Fernando y se lo han cargado se lo han cargado y lo que han dicho es que no tenían dinero para hacer frente a los 30.000 euros que costaba el festival de folclore podemos estar de acuerdo que que las arcas municipales están muy complicadas para aportar los 30.000 euros del festival de folclore pero es que vuelven a mentir es decir están diciendo que los 30.000 euros que nos hemos gastado en años anteriores miren no usted miente esos 30.000 euros no los ponía al 100% el ayuntamiento de San Bartome de Tirajana se buscaba financiación fuera tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo de Insular de Gran Canaria hacían aportación para este festival de folclore si a nosotros a nosotros digo a Nueva Canaria que hemos puesto pues bueno hemos puesto una nota crítica respecto a esta actuación nos dicen que hemos hecho la gestión y no se ha podido buscar el dinero bueno pues hasta ahí quizás puedan tener alguna salida pero como no se ha hecho así no se ha hecho así no se ha hecho ninguna gestión con otras administraciones para poder realizar el festival de folclore en absoluto podemos estar de acuerdo con lo que han hecho sobre todo teniendo en cuenta que en el anterior grupo de gobierno pues se decidió eliminar un torneo como era el torneo un torneo que en su momento fue un torneo muy importante también hay que reconocerlo el torneo internacional de fútbol porque en los últimos años no estaba llegando a la altura que entendíamos que tenía que estar por muchísimas condiciones es decir podemos tener porque es complicado traer equipos de primera línea a más palomas esos equipos normalmente se están viendo y principalmente se están viendo a países árabes porque hacen unos torneos donde bueno las televisiones ponen un dinero incluso los equipos cobran por ir es decir nosotros no podemos competir actualmente con esos torneos pero bueno así todos decidieron hacer torneos y te digo que va en torno a los 150 mil euros el gasto que luego la repercusión que ha tenido nos deja muchas dudas bueno si tú entre el torneo que estaba prácticamente desaparecido que no tenía una repercusión que nosotros entendemos importante decides realizarlo y cargarte un festival regional de folclore que repito que es parte de nuestra entidad como canario te lo cargas pues bueno no entendemos de qué manera toman la decisión no entendemos cuáles son sus objetivos y en definitiva tenemos que ser críticos porque no podemos ser de otra manera con la desaparición del festival regional de folclore la crisis justifica en parte puede justificar ustedes critican que si está todo más paralizado en el municipio se puede justificar en parte por la crisis creen hasta qué punto es parte de la crisis general hasta qué punto del grupo de gobierno de San Bartolomé hombre la crisis está claro que la crisis a nivel comercial sobre todo en la zona turística y también en la zona residencial hay muchísimos comercios que han cerrado muchísimos comercios que no pueden soportar la situación actual y tienen que cerrar muchos de ellos pues seguramente han cerrado por no poder hacer frente ni al alquiler ya no sólo no sólo al beneficio que se debe adquirir a través de cualquier comercio sino ni siquiera al alquiler para poder continuar con él eso yo creo que no lo podemos poner en duda ahora bien otra cosa diferente es la actuación municipal en diferentes en diferentes temas la actuación municipal entendemos que tiene que ir por de alguna manera dinamizar zonas pues no caer todos tampoco en la depresión de que esto es una crisis y nos vamos todos y nos encerramos yo creo que todo lo contrario dentro de las posibilidades que tiene el ayuntamiento debemos de alguna manera pues de facilitar pues espacio de facilitar donde la gente pueda salir donde la gente en determinadas zonas pueda ir a consumir yo creo que eso también es obligación y también es responsabilidad de los gobernantes públicos entendemos que que la situación de la crisis lógicamente se ve pues en San Bartolomé Tirajana como se puede ver en cualquier otro municipio de nuestra tierra pero repito a veces no es necesario tener dinero a veces también es necesario facilitar ideas dice que que la necesidad agudiza el ingenio y a veces no tienes por qué gastarte grandes partidas económicas en realizar eventos que puedan congregar a un número importante de gente por lo tanto yo creo que que hay que de alguna manera ver cuáles son las soluciones para poder darle digamos respuesta en este caso estamos hablando de nuestras zonas comerciales de nuestros comerciantes para hombre para de alguna manera pues que lo tengan en determinadas épocas del año un poco más fácil te pongo ejemplos como puede ser la fiesta en San Juan y las diferentes fiestas que tenemos en nuestros municipios diferentes encuentros que se hacen y que a veces pues nos lo llevamos a un parque alejado de todo digamos del centro residencial donde en vez de llevarlo a ese parque vamos a llevarlo al centro del pueblo donde las personas puedan de alguna manera también estar pues en relación con el con la cafetería con el bar con el supermercado es decir que yo creo que lo que hay que hacer es pues de alguna manera que las ideas ayuden a que se dinamice de alguna manera los comercios y las zonas comerciales claro también tenemos obras en la zona comercial abierta por la avenida de Galdar habrá obras ¿qué le parece a usted este proyecto? hombre ese proyecto en principio el proyecto se les expuso a los principalmente a los comerciantes que son los que de alguna manera tienen una relación más directa también a los vecinos porque al fin y al cabo son los que disfrutan o padecen cuando ese proyecto esté terminado pero ese proyecto en principio tenía algunas lagunas como el tema de aparcamiento o o algunos otros problemas que también se plantearon cuando cuando estuvieron estas reuniones este proyecto se ha ido llevando a cabo por fases y y bueno creo que de todas maneras son los vecinos quienes tienen que tener por lo menos así lo entendemos la última palabra en respecto en qué va a pasar de todas maneras también también quiero decir que en determinadas ocasiones no vemos no vemos la posibilidad que puede tener un proyecto porque bueno porque porque a veces nosotros los humanos pues pues no queremos o no podemos ver más allá de 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 lo que tenemos delante y parece ser que después pues bueno después fue algo magnífico y funcionaba muy bien y eso tenemos muchísimos ejemplos que los que los que queramos poner pero yo creo porque nos han llegado también los rumores y las noticias de que hay diferentes principalmente comerciantes que están un poco molestos con parte de ese proyecto y yo creo que hombre si lo que hay que hacer es hacer algún cambio en el proyecto y se puede hacer ese cambio no olvidemos que esto son dos dos administraciones las que están implicadas en este proyecto que es el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana y el Cabildo Insular y ver cuál es la mejor solución y darle y darle soluciones si los problemas están planteados siempre hay problemas de aparcamientos por esa zona si hay problemas de aparcamientos efectivamente no solo actualmente hay muchos problemas de aparcamientos sobre todo porque las personas que vivimos en el sur no tenemos digamos pues esa cultura respecto al coche que se puede tener en otras zonas quizás es porque vivimos en pueblos y no en ciudades yo no sé digo eso simplemente por buscarle una solución a esa pregunta queremos dejar coches justo delante del comercio donde vamos a ir a comprar y en ocasiones tenemos que entender que eso es casi imposible también también se ha hablado mucho de algunas inversiones y de algunos proyectos para el sur para San Bartolomé de Tirajana algún parque temático zonas comerciales ¿qué piensa usted de todo esto de todos estos proyectos? bueno se ha hablado de tantos proyectos que si los colocamos todos juntos yo no sé dónde se van a poner yo anteriormente te decía que bueno que también este ayuntamiento tiene un gabinete de prensa que más que un gabinete de prensa del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana parece el gabinete de prensa del Partido Popular porque es puro marketing hacia el alcalde y hacia los concejales entendemos desde Nueva Canaria que debe ser un gabinete de prensa hombre lógicamente siempre tirando un poquito hacia el grupo de gobierno que está pero un gabinete de prensa para lanzar las noticias municipales pues yo me imagino no lo sé pero no creo que pueda venir de otro lado todas estas noticias que han ido saliendo que si el Carrefour que si Declaton que si el parque temático acuático que está en Tenerife es decir han ido viniendo una serie de instalaciones que ojalá todas vengan a San Bartolomé pero curiosamente al mes mes y medio muchísimos de ellos descartaban poder ir a San Bartolomé es decir aquí una vez sí y otra también este grupo de gobierno nos está vendiendo auténtico humo es decir auténtico humo yo no sé el porqué si no tienen de alguna manera esa noticia o si no tienen digamos esa confirmación de que eso va a ser así empiezan a lanzar cosas a lanzar cosas para que el ciudadano no esté pendiente del día a día si no va nos van a venir esta gente que nos van a dar no sé cuántos puestos de trabajo van a venir otra empresa que van a dar otros cuantos puestos de trabajo pues al final vemos que todo todo se queda en nada es decir continuamente vendiendo humo humo y más humo es decir no entendemos no entendemos el porqué se está continuamente con esta manera de hacer política que es de engañar a un día así y el otro también de esconder la realidad no entendemos no entendemos el porqué esta es la forma de funcionar de este grupo de gobierno pero bueno ellos allá con su responsabilidad y ellos allá con sus actos también ¿no crees usted entonces que se lleva a cabo que se lleva a cabo ninguno de estos proyectos? hombre yo espero que alguno llegue yo espero que alguno llegue sobre todo sería importante para de alguna manera reactivar parte de la economía de San Bartolomé de Tirajana que alguno de estos proyectos nos pueda llegar a nuestro municipio pero repito yo de lo que me estoy quejando es de la manera en que se utilizan las noticias respecto a estas empresas no nos parece lo más lógico y no nos parece tampoco un respeto hacia los ciudadanos para terminar ya ¿cómo resume entonces este primer año de gobierno después de todo lo que nos ha dicho? bueno pues como lo iniciaba yo creo que es imposible que un gobierno que haya estado de alguna manera vendiendo humo durante un año pueda aprobar una legislatura yo creo que es un suspenso mayúsculo porque no hay otra manera de poder valorar el año de legislatura que ha tenido este grupo municipal con su alcalde al frente con Marcolero Pérez Sánchez vendiendo humo un día sí y el otro también yo creo que sobre todo y nos parece desde Nueva Canaria nos parece una falta de respeto a todos los vecinos de nuestro municipio muchas gracias Eulogio Hernández concejal de Nueva Canaria en San Bartolomé de Tirana gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias a ustedes por la invitación y Eulogio Hernández muchas gracias muchas gracias a los espectadores que nos han acompañado esperamos que haya sido interesante para ustedes también esperamos que sigan con la programación de Canal 13 lo pueden hacer a través de internet canal13digital.es a través de la TDT y también pueden seguir la actualidad a través de grancanariatv.com a través de la TDT